Música Cuando la impotencia te quema la sangre La duda desepa, la evidencia de las cosas La falta de precisión te nubla la cabeza Es el odio, es el odio, quien guía tus pasos Cuando la impotencia te quema la sangre La duda desepa, la evidencia de las cosas La falta de precisión te nubla la cabeza Es el odio, es el odio, quien guía tus pasos Pero no importa, aunque me digas Que estoy metido en una causa Verdera, pero no importa Aunque me digas Que estoy metido en una causa Verdera es un estado impermanente Es algo inerte, no puedes precisar El estado de las cosas La falta de precisión te oxida las penas Es el odio, es el odio, quien guía tus pasos Si no es estable y permanente, es algo inerte No puedes precisar el estado de las cosas La falta de precisión te oxida las penas La falta de precisión te oxida las penas Que estoy metido en una causa Perdida La falta de precisión te oxida las penas Que estoy metido en una causa Que estoy metido en una causa Que estoy metido en una causa No puedes, mi guitarra no dispara No puedes, mi guitarra no dispara Pero se no te apugo Aunque no veas la bala Pero no importa Aunque me digas Que estoy metido en una causa Perdida Pero no importa No puedes, mi guitarra no dispara